Y que una gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento, yo soy Fluky y ahora estamos aquí porque vamos a jugar el último partido de Mono Manager y estoy a dos puntos señores, estoy a dos puntos de subir a... ¿A cuál es? ¿Arenda Legendaria es esta no? Creo que sí Estamos a dos puntos de subir de rango, entonces solamente me quedo un partido y es ganar o ganar porque si no ganamos perdemos y si no perdemos, o sea si no ganamos perdemos Y si perdemos pues quedamos descalificados, pero estamos a llevar a la plantilla de 4-3-1-2, ajá, vemos que tenemos a Son, a Pelé, a Zidane, a Vallada, a Cross, a Valverde, Cancelo, a Blanco, a Neuer y a Rudiger Entonces, y a Zambrota por el lado derecho, así que vamos a empezar a jugar este partido División rivales, clase Manager, Mono Manager Buscando rival señores, estamos nerviosos señores Con copas, tiene 25 copas menos, bueno 25 mil copas menos que nosotros 91, 91 y 89 Esos son sus estadísticas, pero pues Recordemos que el handicap nos puede jugar en contra Pero no manches, él apenas está en En rango 3, yo estoy en rango 1 Así de que vamos a empezar el partido, como podemos ver la alineación 92 Con Ken, Kaká, Tineke, Rabiot, Valverde Y no pude ver muy bien la alineación que tenía Pero vamos a empezar el partido señores Prácticamente, uy y yo voy de visita Me tocó de visita Y empieza el partido Casimiro, será que tiene un caca completo Casimiro se la centra La tiene Walker, Walker manda el centro Ay María, no me vayas a jugar en contra Buenísima Zambrota, no Uy, ya sentía que me metía el gol Estos partidos se ponen emocionantes señores Porque estamos a un partido Estamos a dos puntos de poder subir Al siguiente rango Pelé, encara Pelé Llega Son a presionar Son, Son presiona No, ey, Neuer, buenísimo Ahí está Neuer seguro La agarra Neuer Neuer se queda pensando Y la manda, la despeja hasta el frente Zidane Valverde va a pelear ese balón La gana Zidane No, Valverde, buenísima Valverde se adelante señores Lleva Son Manda el centro Manda el centro No, no El balón queda suelto Pero casi Ya estábamos quitando el gol Ya estaba gritando el gol Señores Otro centro Otro centro Otro centro Pelé, Pelé Pelé Pero qué Partido señores No manches Qué Yo ya, ya Ya tenía Ya iba a gritar el gol Pero buenísima Ahorita en este contraataque Nos va a ir más y le van a meter el gol Mire, Kroos Tiene Kroos La tiene Pelé Se la va a filtrar Quiero que se vaya Miguel Bayek Va a mandar la centralización La manda Son Gol Lolo 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 Cántelo Perro Cántelo Chinito Porque vamos a comer el pelo Porque la metió Ese Son Creo que es coreano No es Chinito Pero miren Uy Papá Buenísima El número 6 Son El número 6 Con 5 de pierna mala Mete gol de cabeza Pero todavía queda mucho tiempo Valverde Valverde Quiere dominar Manda la centralización La va a agarrar Walker La agarra Kaká No Kaká Si le pega el gol Si le pega el gol Si le pega el gol Buenísima Walker 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 Manda la centralización Gol Uy Pero ahí estaba Noyer en la portería 37 minutos del primer tiempo Señores Y Filadelfia Union Está ganando 1 a 0 Ay No 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 Buenísima Juan anticipa Pero creo que tiro de esquina ¿Por qué no la agarraste? Noyer Ah no No es tiro de esquina Buenísima Noyer Noyer sabía Entonces ¿Qué pedo ahí? La agarra Señores Pelé La tiene Pelé Se la va Rudiger No La deja Zambota Va a hacer presionar Presiona Zambota Rabiot Buenísima Se la gana Despeja ese balón Lo despeja Buenísima Zidane Uy Uy Pensé que se iba a filtrar ese balón Pero no se filtró Y se termina el primer tiempo señores Y llevamos la victoria 1 a 0 1 a 0 señores O va a haber solo puntitos En la afición Ahora la afición Viene Son Manda el pase Bayak La tiene Bayak Van a jugar para el frente Señor La tiene Pelé Valverde Se la manda Zidane Zidane se va a filtrar Zidane se le manda A Valverde Valverde Va a mandar el centro Uy Vamos Ey Albitro Falta albitro No No le hice nada Buenísima Cancelo la anticepa La tiene Bayak Miguel Bayak Yo quiero la carta mejorada Miguel Bayak Porque es una bestia Así Y ahora La otra carta Uy Mira Creo que el partido Lo estamos Gol Gol Uy Que buen portero Ese es Noyer Aquí tiene el portero Creo que a Noyer Tiene el portero Ey Ese falta No 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 Corra buenísima Mira Si corraban falta Viste que te dije Quiero ver Ah no Posición adelantada Ok Posición adelantada Posición adelantada Ok 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 Estamos Bien Señores Estamos a punto de subir Mi primera vez Si es Bayak Todavía no canteamos victoria Es porque El partido No se gana Hasta el último Mira Aquí puede ser un gol Mira que estoy diciendo Despejen ese balón Buenísima Despejen ese balón No dejen que llegue al área La tiene Son Son la garra Buenísima la tiene Son Zidane A ver Zidane Ahorita la vamos a ir cambiando Porque se me está cansando La tiene Pelé Señores Pelé 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 Uy Cross Uy Cross Cross Al minuto 80 Voy a cambiar a Zidane Para que me Voy a meter a A Foden ahí En vez de él Porque es la posición de MSO Ya está cansado Valverde también Cancelo la manda Buenísima Mira Mira Zidane 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 Mete el gol Zidane Uy Uy Zidane ¿Qué te pasó? Ya me están pidiendo A Cross No A Cross No Voy a dejarlo ahí Oh sí Creo que ya está cansado Ok Vamos a ver aquí Y vamos a meter Uy ya lo cambiaron Y vamos a cambiar también a Zidane Porque ya está cansado Pero creo que Creo que vamos a ganar Señores Vamos a ganar Señores Juan del centro Uy Señores Subimos De rango Bien Bien Señores Yo pensé que no íbamos a ganar el partido Pero nos tocó Buenísima El problema es que un día de esto Estaba a un Mire Te necesitaba un punto Y me quedaban dos partidos pendientes Y perdí los dos Y no subí Pero gol de Zong A ver Vamos a ver el gol de Zong Tenemos que repetir ese gol de Zong Mira Ahí venía Miguel Bayac Miguel la manda Y de palomita se tira De clavadito Uy Papá Ya Buenísima Hoy tenía Maldini Y ni me di cuenta Que tenía de portero O sea Neuer Creo que es Neuer No No es Neuer Es un nombre más largo Donnarumma era Creo que Donnarumma dice ahí Vamos a ver Si subimos Así es señores Hemos subido Y me miren Estamos en División legendaria Ahora ya no voy a jugar Porque o sea Necesito mejorar mi equipo Porque aquí van a salir equipos mejores Y que me dieron por acá Me dieron algo Por subir a división legendaria No Aquí Recoger Mil millones de monedas Buenísima Ay que bonito el sabor Es rosita Y tenemos 104 millones de monedas Buenísima gente Gracias por ver el video Estamos en división Legendaria Aunque sea en modo manager Porque nosotros somos Tremendos mangos Mira como estamos En las otras En las otras Estamos en En clase mundial Y en pro 1 Ataca enfrentado Casi no lo juego Pero estoy así en orden Pero que bonita Se mira Te compensas Creo que ya me dieron Para Oh miren aquí Han puesto cosas nuevas Pero no me alcanza Para abrir un sobro Si Todavía me faltan Un sobrecito Pero miren Tengo unas gemitas Ahí les voy a regalar Voy a abrir un sobre Para que vean Que soy buena onda Vamos a ir aquí A la tienda Un sobre gratis Porque No nos toca nada Vamos a abrir este sobre Por acá Vamos a dar en abrir 3, 2, 1 Ahí viene Messi Miren Que va a venir Messi No hombre Este es Cada rato Me sale Bueno Pero va a servir Para Para entrenar A los otros jugadores Gracias pobre gente Suscríbanse Y Si te suscribes Te va a salir Messi Y si eres fan del bicho Te va a salir el bicho Uuuu